...todos con los celulares prendidos en un solo rostro. Entra este partido con una racha de tres goles en los últimos tres compromisos. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Esperando que estén de maravilla nosotros. Acá abrazados por esta maravillosa tacita de plata en el nuevo Mirandí, ya estamos. Les habla Fernando Paloma, acompañado de Marito Quimpes, del Matador. Siga la emoción con un partidazo correspondiente a la Liga Santander. Este partido será una maravilla. La verdad que las condiciones están dadas, el tiempo, las tribunas llenas. Dos equipos bastante, bastante parejitos, así que... ¡Hay un rebote claro! ¡Esto lo hace! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Y esto les permitió recuperar y conseguir el gol. ¡Rodri! Florian Lejón. Entra en juego el guardameta. Y si hablamos del Jadis habrá que hablar del mágico González. Alguna vez el mágico me respondió a la pregunta, mágico, ¿qué habría sido si no era futbolista? Y me dijo, quizás arquitecto, porque a mí me gustaba construir cosas que soñaba. Y el tema que las construía en la cancha y lo que soñaba era siempre con una pelota. Un genio incomprendido como pocos, pero... Por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. ¡Ahí se viene el gol! ¡Gol! Se ponen dos arriba. Este partido lo tienen de su lado. Este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque. Y eso es lo que están consiguiendo, ¿eh? Mucho ataque y goles, que es lo más importante. Y por ahora el marcador está dos a cero. ¡Vivin Gretzky! Che, díganle a los visitantes que le preten la pelota a los locales, por favor. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mirá que recuperan bien y en la ofensiva están espectacular. Controla la pelota y sigue. Están viendo qué hacen con la pelota. Quizás se hacen nudos. ¡Le pegó! ¡Una maravilla! ¡Tres tantos arriba! ¡Hay una diferencia enorme! ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, ¿eh? Dejó a los defensores pintaditos. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad, el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. ¡Muy cerca! Muy buena defensa, pero esto puede... Bueno, atapada, pero la jugada sigue viva. ¡Pasa bien y supera la marca! Como es, tiene dos partes, llegamos a la mitad. ¡Gracias! 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 Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Y le sustituirá con el 10, con Gantt y con el 13, Diego López. Ahí le llega el apoyo. Esto termina en gol. ¡Atentos que continúe en juego la pelota! Si era peligro ya se ve en blanco y negro. ¡Atentos que ahí tiene chance! ¡Ahí está, se define! ¡Fantástico! ¡Eso tapado maravilloso! ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! ¡Con el 15, Roger! ¡En ganar el terreno de juego con el 18, Regredo! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea! ¡Ojo que la pelota! ¡Hasta media minera! ¡Gana Terreno! ¡Uoda Carata! ¡Hasta que la pelota! Por ahí está buscando un hueco Y ahí se viene Tira una chance ¡Se viene gol! ¡Listo! Y es un festival Cuatro goles De diferencia Una avalancha de goles ¡Buen! Señores, esto es fútbol A su máximo nivel Fijate que bien se desengancha Y la jugada termina en gol Aunque parece que ya tenemos Un claro ganador La fiesta de goles va a seguir Cuatro a cero A poco del final La visita se está llevando Un importantísimo triunfo Y con un margen bastante cómodo ¿Cómo se puede decir de esto? Es un partido fantástico Realmente yo no sé Si lo querían hacer así Pero le salió un partido De esos que decís Este lo tengo que volver a ver Porque de punta a punta Fueron los mejores Se lucieron como no Generaron oportunidades Y encima que las aprovecharon Claro A continuación le toca el turno Al Rayo Vallecano ¿Algún comentario, Mario? Se enfrentará a la Real Sociedad En su siguiente compromiso De la Liga Santander No lo va a tener fácil Para ganarlo Eso es verdad Pero Qué bien que se ubicó Podría ser gol ¡Gol! Cayó otro nomás ¡Gol! Imparables de verdad Y esto no lo remonta nadie Este de delicado No tiene nada Le pegó Un zapatazo Impresionante Así le arranca La cabeza al arquero La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Ya solo tres minutos Le está quedando el partido Dembélé Phil Foer Se está animando Para irse arriba Y hasta acá llegamos Final del partido ¡Victoria, visitante! Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo Primeramente por el triunfo Que llevase tres puntos de esta cancha Es importantísimo Pero Lo han superado al rival En todo sentido Y me parece que la diferencia de goles Es la perfecta Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable ¡Te hay que felicitar a este equipo de la tierra! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor!